... Visitamos la Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real, lo que antiguamente era una cámara de comercio. Por aquí han pasado un total de 33.000 alumnos. Solamente en este curso, 2012-2013, tienen 3.600. Así que vamos a conocer más, vamos a dar un pase por las aulas y vamos a ver si apretemos algún idioma. Me llamo Aitor, yo soy estudiante de italiano. Hace 5 años le he aprendido un idioma aquí en la Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real. Las escuelas oficiales de idiomas son centros que se denominan de régimen especial y tienen una serie de características que las hacen diferentes a otros centros. En primer lugar, se trata de enseñanzas especializadas en idiomas. Impartimos aquí inglés, francés, alemán e italiano. Nuestros alumnos son mayoritariamente adultos. El 90% de las alumnas y alumnos son mayores de edad. Además, se matriculan aquí de manera voluntaria, porque son enseñanzas no obligatorias. Y otra de las características de este centro es el elevado número de alumnos que tenemos año tras año y que, por poner un ejemplo, en el curso actual, 2012-2013, esta cifra se eleva a 3.600 alumnos. La oferta educativa de las escuelas oficiales de idiomas es diversa. La opción más demandada es la enseñanza oficial presencial. Estas enseñanzas se estructuran en torno a tres niveles, básico, intermedio y avanzado. Cada uno de ellos se corresponde con los niveles A2, B1 y B2, del marco común de referencia europea para las lenguas, que es un referente para todos los profesionales de la enseñanza de idiomas en Europa. Cada uno de estos niveles se cursa en dos años, lo que significa aproximadamente 260 horas lectivas para conseguirlo, excepto en el nivel intermedio de italiano, que se cursa en un único año. Al finalizar el segundo curso de cada nivel, los alumnos deben realizar una prueba de certificación lingüística en la que tienen que demostrar competencia suficiente en el nivel en el que se están examinando en las cinco destrezas comunicativas. Leer, escuchar, escribir, hablar y conversar. Superada esta prueba, los alumnos pueden continuar estudios y pueden obtener también un certificado que acredita el nivel que han conseguido, que es reconocido en todo el territorio nacional. Hay que tener en cuenta también, y es meritorio por parte de los alumnos, que compaginan su aprendizaje aquí, con los estudios en el instituto, en la universidad, con su vida profesional o su vida personal. Por eso llevamos ya varios años intentando ampliar los recursos que ofrecemos a los alumnos para que tengan la oportunidad de aprender fuera del aula. Esto ha sido viable gracias a las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación y lo hemos ofertado de varias formas. En primer lugar, desde la página web de la Escuela Oficial de Idiomas se puede acceder a una ola de recursos virtuales para todos los idiomas. Está estructurada en diferentes categorías y los alumnos pueden acceder a la práctica de cualquiera de las destrezas categorizadas por niveles. En el básico, el intermedio y el avanzado. En el básico, el intermedio y el intermedio, el intermedio y el intermedio, y el intermedio y el intermedio. Y, como trabajamos ahora, en este momento, la diversidad de la música, yo les propongo, yo les propongo, de trabajar con la video de M. Ager. Bueno, me decidí a estudiar este idioma porque, cuando llevo al instituto, el único idioma que había era francés. Entonces, aunque estuve unos cuantos años con el inglés, pues decidí retomarlo otra vez, porque, aunque ya que tenía esos conocimientos, sí podían ser útiles. Y, sobre todo, cuando conocí a otros profesores que venían de Francia a hacer el CAPA aquí, a España, o trabajé en algún centro, algún instituto bilingüe francés, me di cuenta que no lo había olvidado del todo y, por esa razón, me decidí a acabar los estudios de francés. Yo estudio francés concretamente porque trabajo también como profesora en un instituto de aquí de Ciudad Real, en el Atenea, y en el Atenea tenemos un programa de secciones europeas en francés. Y es por este motivo por lo que los profesores que estamos, inmersos y comprometidos con este programa, necesitamos reciclarnos y actualizarnos. El centro cuenta con 3.100 alumnos matriculados en el presente curso escolar. El idioma con mayor demanda es el inglés, con 1.945 alumnos matriculados. Le sigue el francés, con 480 alumnos matriculados. En tercer lugar está el alemán, con 435 alumnos. Y, por último, el italiano tiene 240 alumnos matriculados. Ha habido un incremento del 7% más de matriculados con respecto al año anterior. Esto significa que hay una clara tendencia a aprender el idioma. El centro oferta una amplia diversidad horaria y se imparten clases desde 9 de la mañana a 9 de la noche. Contamos con la plantilla del centro. La plantilla de profesorado es de 25 profesores. Hay 15 profesores en el departamento de inglés, 4 en el departamento de alemán, 4 en el departamento de francés y 2 profesores en el departamento de italiano. También comentaros que contamos con un centro propio, tiene dos plantas, un total de 22 aulas, un aula multimedia Altia, un salón de actos, una biblioteca y nuestras aulas están dotadas con equipo multimedia que permiten la enseñanza con nuevas tecnologías. La plantilla de profesores en el departamento de contribuyentes In Europa, en Europa los de los servidores son进les, son junto con las primeras objetivas. Todos los de los servidores. ¿Cuál es el momento de la Universidad de Argentina? ¿Cuál es el momento de la Universidad de Argentina? ¿Cuál es el momento de la Universidad de Francia? de alemán, pero un nivel bastante avanzado. Sí, esto es primero de avanzado, lo que corresponde al BE2, del marco de referencia de lenguas europeas. Estos dos alumnos llevan una media de cinco años aprendiendo alemán, tienen un dominio muy bueno, muy alto del idioma, hablan, entienden perfectamente y se comunican también, por ejemplo, con el lector que tenemos hoy aquí, fue el lector hace dos años, perfectamente en alemán con ellos. Estefan, tú estuviste aquí hace unos años y te gustó mucho la experiencia y has vuelto, ¿no? Sí, ahora he vuelto de vacaciones, estuve aquí durante el curso 2010-2011 y he trabajado aquí como auxiliar de acomodación, es decir, que he ayudado en las clases, pues explicando gramática, explicando reglas, hablando con los alumnos y ayudando al profe normal en las clases. Me parece un idioma muy interesante y me parecía una cultura interesante por aprender, entonces empecé con él, primero como una distracción y una afición y cada vez me gusta más porque es un idioma muy musical, la gramática es muy bonita y suena muy redondo y me encanta. Además tenéis a Estefan que os ayuda también con la pronunciación, ¿no? Sí, la presencia de un nativo siempre es muy interesante porque nos ayuda a escuchar un alemán real, aparte siempre hace muy buenas amigas con nosotros, tomamos cañas juntos y en fin, se integra muy bien con nosotros. El alemán es un idioma difícil, ¿no? Bueno, pero menos de lo que parece cuando uno empieza. Es complicado, sí, es complicado porque los avances al pedido se notan muy poco porque es muy complicado por el tema gramatical, la forma de estructurar las frases es muy distinta y el vocabulario al español, pero se puede con él y poquito a poco se aprende. Para muestra un botón, ¿me podías decir algo en alemán para que veamos tus progresos? Sí, por supuesto, me llamo Antonio y hace cinco años aprendo español aquí en la francésprache en la Ciudad Real. ¡Eva, esto es una clase de inglés poco atípica, ¿no? Es una clase de primero, de intermedio, bueno, pues como las muchas que tenemos en la escuela. Este grupo es primero y vienen los martes y jueves de forma alterna, vienen de cuatro a seis, entonces estamos realmente prácticamente al final de la semana y ya casi a final del trimestre y una actividad que estáis viendo es, están jugando a la OCA, es una actividad de repaso de cara a su examen oral que tienen la semana que viene y, bueno, pues se ve que están bien divertidos y, bueno, están participando mucho. Ellos los temas que están, de los que están hablando, los conocen de antemano ya porque los he colgado previamente en una plataforma virtual que tengo. ¿Cómo es esta OCA en inglés? Pues nada, es un juego para practicar un poco el examen oral que tendremos la semana que viene y nada, pues los temas son principalmente la revolución tecnológica, la revolución virtual, porque discutimos con nuestros padres, pues eso, temas para practicar un poco el vocabulario en inglés y esas cosas. Pero además hay que tener un vocabulario un poco específico. La verdad es que sí y muy actual además, pero vamos, la verdad es que nos manejamos muy bien. Siempre lo pasamos muy bien, la verdad es que aprendemos mucho, yo creo que todos hemos notado mucho la evolución desde el principio del curso hasta ahora y, bueno, es muy divertido, se aprende mucho y además realmente nos lo pasamos bien. Yo por lo menos me lo paso fenomenal. ¿Cómo te decidiste a retomar el inglés, imagino? Bueno, yo no lo retomé, yo estudié francés, lo que hice fue empecé, empecé el primero aquí, ahora llevo tres años desde el tercer curso y precisamente porque no sabía inglés me decidí a venir a aprender. ¿De la experiencia buena? Muy buena, buenísima en todos los sentidos, la verdad es que pues buen ambiente y porque de verdad se aprende, dentro del tiempo siempre ha reducido con el que contamos, se aprende, yo he aprendido mucho la verdad, estoy muy contento. También un poco de cara al ámbito laboral, ¿no? Claro, claro, yo creo que en cualquier momento, a cualquiera, incluso los que tenemos ya unos cuantos años, yo creo que nos puede venir muy bien el tema del trabajo, aunque no lo tengamos como ya para mañana, en cualquier momento lo vamos a necesitar. Supongo que Mario también lo va a necesitar, ¿no? Sí, bueno, yo ahora mismo estoy también aquí en primero de la Escuela de Idiomas, pero lo necesitaba porque actualmente estoy en la universidad y bueno, a los estudiantes de grado de aquí de la UCLM pues nos piden tener un nivel B1, que se nos reconozca a nivel estatal y por eso estamos allí, a aprender inglés. Pero bueno, veo que lo aprendéis muy divertidamente, ¿no? Sí, de hecho las clases son muy amenas, mucho contacto entre profesores y alumnos y bueno, que son muy llevaderas. Hablar de las actividades culturales que venimos desarrollando en la escuela desde hace 30 años, quizás las más famosas por su repercusión han sido los viajes. Llevamos 20 años viajando no solo a países del entorno británico o francés o alemán, sino también a otros destinos pues como aquí tenemos en Rumanía, en Jordania, en China, en la India, siempre llevando a gana en ser manchegos y teniendo contactos con las autoridades culturales. Luego también hemos desarrollado todo tipo de actividades que van desde lo más lúdico a lo más cultural. Por ejemplo, aquí tenemos la celebración de Halloween, cuando antes nadie sabía lo que era Halloween, nosotros ya lo pusimos en marcha. Las hogueras, la visita del consul británico, hemos hecho talleres de teatro, hemos celebrado San Patricio, pillancicos, una fiesta al estilo bávaro, en fin. Siempre hemos intentado que los alumnos sean protagonistas a todos nosotros, el apoyo que hemos podido. Mariano, ¿tú te has decidido este año a aprender inglés? Sí. ¿Y eso por qué? Pues mira, lo primero porque me he quedado en paro, como casi la mayoría de la gente actualmente, y entonces pues bueno, para no estar comiéndome la cabeza un poquito, siempre he tenido idea de aprender inglés, entonces opté por meterme en la escuela de idiomas y bueno, pues aquí estamos, empezando de cero. Yo siempre he estudiado francés antiguamente y el inglés es lo que quería aprender porque ahora prácticamente sin inglés no haces nada. Yo estudié inglés en el instituto, en la carrera estudié mi especialidad, pero es una forma de continuar porque cada vez el inglés es más necesario, yo soy maestra y cada vez nos piden un nivel de inglés más amplio. Bueno, aquí estamos en la Secretaría del Centro, este es el lugar donde los alumnos tienen su primera toma de contacto cuando llegan a la escuela y llegan a la escuela precisamente pues alrededor del mes de mayo, que es cuando empieza el proceso de admisión, que es cuando solicitan plaza para el curso siguiente, entonces presentan unas instancias en las que solicitan bueno, curso, idioma, entonces también lo que suelen hacer es incluir si desean hacer una prueba de nivel, porque muchos de ellos ya tienen conocimiento del idioma y entonces desean incorporarse a un curso superior, sin necesidad de empezar por primero. Hay bastante demanda sobre todo de los idiomas de inglés y de alemán, sobre todo los cursos de primero de básico de inglés y primero de intermedio de inglés y primero de básico de alemán. Este es el aula de recursos, es una zona de estudio donde los alumnos acuden no solamente a tener un sitio de tranquilidad para poder repasar cosas, consultar libros, sino también para hacer préstamos de los fondos que disponemos, pero hace solamente unos años que disponemos de este aula de recursos porque cuando se hizo la ampliación del centro, porque en el centro antiguo toda esta zona de aquí es lo que se amplió del edificio, entonces como se nos había quedado pequeño, el aula destinada a biblioteca se utilizaba como aula, entonces no teníamos ni podía haber servicio de préstamos ni nada. Entonces cuando ya se nos amplió el centro ya pudimos disponer de este espacio y el año pasado se hizo un proyecto de innovación en el centro y se informatizaron todos los fondos para poderlos poner a disposición del alumno, entonces a partir de entonces ya se creó el sistema de préstamo y para eso es fundamental que el alumno se haga el carnet de...